Estamos con Ludmila, bueno, campeona panamericana de apnea que está en Villa Langostura para este curso o encuentro, podemos decir, de aguas abiertas de apnea en nuestra localidad. Bueno, Ludmila, contanos un poquito cómo viene esta experiencia y cómo se preparan para este bien. Bueno, primero muy contentas y muy agradecidas de poder estar acá, que es un poco de obra y gracia de la agrupación Aguas Abiertas Villa Langostura, que se han movilizado, han movido cielo y tierra para que esto sea posible. Así que aprovecho este momento para darles las gracias a ellos. Y sí, estamos mañana, sábado y el domingo, vamos a hacer la primera clínica de apnea indoor, orientada más que nada a la iniciación en la apnea deportiva o apnea recreativa en pileta, para que sea realizada en un marco seguro. La apnea es una actividad extrema, si se quiere, pero bueno, se puede transformar en una actividad extrema de riesgo controlado. Si uno sabe cómo hacerlo y para eso es que desarrollamos esta clínica, que van a ser dos días, dos días súper intensos, que vamos a tener clase teórica, vamos a tener también una parte práctica de las modalidades principales, que son apnea estática, que es aguantar la respiración el mayor tiempo posible, y quietito así flotando en el agua, boca abajo, y apnea dinámica, que se puede hacer sin aletas, que es el famoso subacuático, por abajo del agua y con aletas, que uno va con tipo patas de rana, por abajo del agua nadando, y estamos muy contentas porque la verdad que superamos las expectativas, el cupo se cubrió, y son todos deportistas, triatlonistas, nadadores, nadadores de aguas abiertas, hay una chica que hace acrobacia, también yoga, hay edades muy variadas, desde los 17 hasta los 50 y pico, un grupo bastante heterogéneo, pero todos tienen en común eso, con nosotras también, que somos unas apasionadas del deporte, y la idea es que esta clínica no solo sirva como disparador para que ellos, si quieren, se inicien en este deporte, sino para que puedan aplicar esta modalidad deportiva a sus propias actividades físicas, y además algunos de ellos son profesores de educación física, así que van a poder orientar a otros que quieran iniciarse en esto. Básicamente hablábamos con Andrés en la nota pasada, que la apnea básicamente es la administración del aire, vale decir que la apnea sirve tanto adentro como afuera del agua, ¿verdad? Sí, 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 lo dijo bien, es saber gestionar un poco ese aire, ¿no? Es aprender o reaprender a respirar, por empezar, y después ese aire que contenemos, saber administrarlo, como bien dijo Andrés, para tratar de estirarlo lo máximo posible, es pasear ese ciclo respiratorio, ¿no?, que hay entre la inspiración y la exhalación, y es un poco eso, pero también, como bien dijiste, es abajo en el agua y también sirve para la vida, ¿no?, porque uno haciendo este tipo de, este deporte, empieza a entender el cuerpo desde otro lugar, a conocerse mucho más, a tener una conexión muy fuerte con el cuerpo, con lo que pasa, con la cabeza también, con la mente, que uno, de alguna manera, empieza a dominarse, ¿no?, de otra manera, y también con el entorno, ¿no?, con ese medio acuático que es del que somos tan ajenos, pero cuando estamos haciendo estas cosas, somos también uno. ¿Ha podido nadar en el lago? ¿Qué te parece este entorno de Villa Langostura? Uy, eso es lo que más quisiera, porque, bueno, además de ser apneísta, también es como que estoy empezando de a poquito a insertarme en lo que es aguas abiertas de natación en aguas frías, estuve hace dos semanas en Mar del Plata, en el mar que prestaba a 8 grados más o menos la temperatura, nadamos en malla, acá está un poquito más baja la temperatura, pero bueno, será... No es lo mismo el lago que el mar, ¿no? No, no es lo mismo, pero la verdad que el paisaje este, ya de por sí se disfruta fuera del agua, y creo que si uno se mete con este paisaje, se olvida un poquito el frío. Bueno, le hacemos la invitación a la gente, el día de mañana, a partir de qué hora y dónde. Bueno, mañana vamos a estar en la pileta de Génesis, sí, ahí vamos a hacer la parte práctica por la tarde, pero por la mañana en el local de Dietaclub, no sé si se puede decir. Bueno, por ahí vamos a arrancar con la teórica, con el encuentro a partir de las 9 y media. Si alguna persona quisiera anotarse, tiene tiempo hasta hoy, tiene que mandar un mail a ludmila.apnea.gmail.com y si no contactar a Andrés Sandoval, creo que va a ser mucho más fácil.